¡Suscríbete al canal! De lo que sería una semana Hay cosas que a lo mejor me pueden faltar O que me sobran para la siguiente semana Pero en relación más o menos Sería lo que gasto Más o menos Entonces, empezamos Voy a ir cogiendo bolsa por bolsa Y lo que vaya saliendo Aquí tengo Dos bandejitas de caldo Que yo lo que hago es que separo las verduritas Valen súper baratas Porque valen con un euro y algo Separo cada verdurita y la congelo Entonces siempre que necesito Ah, pues un poco de apio Un poco de zanahoria nabo Lo que sea Y entonces son muy socorridas Para hacer caldos de verduras Guisos, lo que sea Los tomates Tomate frito Este es del Lidl Y cojo este porque me sale súper barato Me gusta hacer el tomate frito casero Pero igual Para una prisa No sé qué hacer Una pasta con tomate para cenar rápida Pues me funciona muy bien Y estos salen súper baratos en el Lidl Porque son packs familiares Luego, el jamón de York También lo compro en el Lidl Cogido dos Son de 450 Y vale 1,60 euro Creo, una cosa así Y está muy bueno La verdad es que para ser de los baraturris Pues está muy bueno Que me gustaría coger del caro y eso Pues sí Pero lo que Cojo yogures de estos De litro y medio Porque por ejemplo Mi hijo pequeño Y el bebé El quinto y el sexto No nos gusta mucho la leche Y hemos descubierto Que con los yogures Triunfamos Litro y medio Valen 1,80 euro Creo Cada uno 79 1,80 1,60 1,60 Ah, cuatro He cogido cuatro Más o menos para unas semanas Es verdad que ellos toman poquito Pero bueno Para ellos no es fácil de sobra Ketchup ¿En qué familia numerosa O con niños no hay ketchup? En la mía A litros Y porque no los venden Cojo el de Lidl Marca Lidl Porque es muy barato Vale 0,70 y algo Y sabe Al de marca cara De toda la vida Ahora quito nuestra bolsa He comprado Por eso que lo he comprado para hoy Tintas verdes Normalmente compro pasta O espaguetis O macarrones Pero hoy he comprado Tintas verdes Porque me apetecían Como somos muchos Tres paquetes Salen un poco caros Pero bueno No capricho Que me da Luego He cogido estos He cogido pimientos amarillos Dos rojos Dos rojos y dos verdes Hago lo mismo que con el caldo Los trituro Los pico Los dejo limpios Y los congelo Cuando necesito Pues lo uso Luego He cogido Esto que es Juliana Sopa Juliana Pero me pasa lo mismo Son verduras que congelo Y uso para guisos Para sopas Para paellas Para caldos Para lo que fluya Una lechuguita Porque me parece Que tengo otra Antes que nada Y una mallita de tomates ¿Qué más? Aquí Ah, he cogido estos bollitos Un euro Doce panecillos Que les encantan A los chicos Para llevar al cole Con jamón Con queso Con hojillas Al cole Y cebolla frita En mi casa Vital Vital La cebolla frita Porque la aman Por todos los días Esta en Lidl Vale 0,70 Súper barata Luego Ah Esto que les encanta También Nos super encanta Son ñoquis Los de Lidl están Intenté hacerlos yo caseros Pero fue un desastre total Mi madre no opinaba lo mismo Pero yo sí He decidido que era un desastre Me vale 0,99 Medio kilo Compro tres Esto me da para una vez Pero O sea Por tres pavos Me compensa Totalmente Comprarlos Ya os lo digo ¿Qué más? Salchichas Buenísimas Si queréis una buena salchicha De estas De Frankfurt De toda la vida Con queso Buenísimas 0,59 En el Lidl Estas De guarrería Las mejores Y luego aparte Tampoco están muy mal Porque ponen 57% De carne Pollo O sea Cerdo No está mal Son con queso Y son buenísimas No podéis hablar Ah Hoy he cogido un pesto Pero este no lo uso yo Esto lo uso para condimentar Cuando hago pasta Lasagna Incluso pizza Pues está muy bien Porque le echas una cucharadita Le da sabor Pero Como veis Otra de cebolla Porque es básico Luego queso de tranchetes Mis hijos A desgracia mía No son muy fans Del queso Es algo que me duele Porque yo amo el queso Cheese lover Pero ellos no Entonces bueno Con esto conseguimos Que coman algo de queso Pues nada También cojo unos naranjitas Para el que le gusta Mi hijo mayor profito Prefiere naranjitas ¿Qué más tengo? Ah Mira He cogido Judías verdes Bueno Una de estas Que es mezcla De coliflor Brócoli No Coliflor Brócoli Y zanahoria Luego Una ensaladilla Que la tengo Para No la uso como tal O sea Si la compro Si pero Hoy La he cogido Para paellas Igual Guisos Para arañar Las cosas Y espinacas Porque a mi esposo Le encantan las espinacas Y cuando está él Compramos Y luego Compraba Una calabaza Buenísimo Esta vez he comprado Una calabaza Porque quiero hacer Purez de zanahoria y calabaza Entonces He comprado Una calabaza Bueno Jabón De cuerpo Que es para mí El magui Todo Nigeriano Que se precie Sabrá All Nigerians No That is Very important In the house Es muy importante En casa de un nigeriano Magui Un chico No le puede faltar Su magui Y luego esto Y diréis ¡Oh! ¡Horror! ¡Dios mío! Embutido Sí ¿Por qué? Porque me sirve Para echarse una pizza Me sirve Para echárselo a una pasta Para un arroz A la plancha Por Dios Esto A la plancha Exquisite Esto Lo rebozáis Con huevo Y Pan rallado Y pan rallado Y lo fríes O el airfryer En mi caso Delicioso Probable El pavo Este XXL Que es de marca Este es de marca Serrano Esa tos Esa tos Esa tos es mi hija Tosiendo Es marca Serrano Vale 470 O algo así Pero aguanta Súper bien Dura Fenomenal Y la verdad Es que te hace Una guía Cuando hay prisa Para los bocadillos También está muy bueno Luego ¿Qué más? Colonia Me faltaba colonia No nos gusta otra Solo esta Así que Esa es la que compro Tomate triturado De tomate triturado He cogido 3 ¿Por qué? Porque os he dicho Que me gusta mucho Hacer tomate triturado Yo Y porque comida De mi esposo Nigeriana Que El stew Buenísimo Que Se usa Maíz Para las ensaladas Tres cuartos De lo mismo Viene marido Hay que cuidarlo Y mamá también Sobre la línea Banderillas Aceitunas Y demás Para Tomate una cervecita Una cervecita En mi caso Una Coca-Cola Pero no tomo cerveza Zanahoria rallada Para las ensaladas No tengo que rallarla Mermelada Esta Os lo digo 1,15 Buenísima 1,19 Buenísima Barata Y la verdad Que para un momento así Está súper bien Entiendo que son mejor Las Sinafucar añadido Todo fenomenal Pero esto es lo que hay Económicamente hablado Exactamente Atún Atún Negrita Pues igual Para las cosas Colacao Cojo este De esta marca Porque es el más barato Y está muy bueno Chocolatea mucho Y la verdad Es que no necesito Que sea marca De nada Luego He cogido Como no Todo el que me siga En TikTok Sabrá Tim Perrito caliente Cuatro paquetes Cuatro paquetitos He cogido Y Picos Por lo mismo Para el vermouth De media tarde Y tomártelo con Como os he dicho He cogido bastante zanahoria Porque quiero hacer un puré Con zanahoria y calabaza Es una verdura Que es muy triste Nadie la usa Y está buenísima en todo Y vale 0,50 Una bolsa Tiene muchísimas vitaminas Para los peques Y sirve Igual en un puré Que se la puedes añadir A una boloñesa Que se la puedes añadir A lo que te venga Esto que sería El congelado Que os he dicho Otra Porque claro Son dos cada vez Dos de Curia verde Y dos de Brocoli Coliflor Y demás Cereales De bebé Porque Mis niños Les he hecho Un poquito En la leche Para estar Más fuertes Harina de pizza Igual Si me seguís en tiktok Veréis que he puesto un vídeo Haciendo pizza Esto Con esto puedes hacer pan Con esto puedes hacer pizza Es que puedes hacer lo que quieras Hay una comida nigeriana Que se llama egg roll También la puedes hacer Que es huevo duro Con masa Lo fríes Y buenísimo Lo que quieras Además ya lleva La levadura Y es súper apañada Porque no tienes que estar contando Ay es que voy a poner Un agramo De no sé qué No Súper apañada He cogido huesitos Huesitos para los caldos Igual para las Sopas Bueno aceite de oliva virgen Un cepillo Para el baño de los niños Y luego estos son latas He cogido calamares De estos a la americana Igual para el picoteo Para una cena Mejillones Al natural Porque nosotros en casa Los tomamos al natural Con limón Buenísimo Nata Ah Nata Qué gran amiga la nata Os voy a contar un secreto La nata De montar Al campo Con limón Coges la nata Pones en un bote Echas un buen chorro De limón Lo dejas Se cuaja Y tenéis Nata agria De la de Hollywood De la de la mejor restaurante Nata agria Un poquito de sal Un poquito de pimienta Nata agria Por cuanto No llega a un euro Escucha Pero tiene que ser esa Claro Tiene que ser De Al campo Esa en concreto No me sirve O sea he probado Otras natas De Mercadona De Lidl Bueno hemos probado Todas Todas Y tiene que ser Única y exclusivamente La de postre De batir De Al campo A uchan Que no me financia Este tal No Que me molaría Que me lo financiara También Pero es que es esta La única Que se corta De tal manera Que hace la nata agria De toda la vida Para unos nachos Bueno Luego de cocinar Porque me gustan mucho Las quiches Me gustan mucho La carbonara He cogido pulpo Para que lo pruebe El chico Yo creo que no ha comido El pulpo El ají Y más mejillones Está buenísimo El pulpo Buenísimo Luego hemos cogido El carbonato Porque aquí se usa Mucho para limpiar Ya sea Lavaplatos El horno Las sartenes Incluso Bicarbonato Tu gran amigo Y aliado En la cocina A la abuela De limpiar A la abuela Le encanta A la abuela Es la que habla Ya la oiréis Porque claro A la abuela Le gusta más esto Que a mí Sí Abuela es TikToker number one Más nata De También compro nata De esta Para montar Porque cuando hago tortitas La monto yo Caseras Las tortitas Son caseras La monto yo Porque no me gusta El spray Una receta Que hemos descubierto Sin huevo Maravillosa Jabón Mis hijos Tienen la piel muy seca Y solo pueden usar Este jabón Porque Enseguida Le salen granos Tú dile las marcas Hijas No es que es marca Uchan No es Cosmia Y Cosmia es marca Uchan Bins Esto Os lo voy a explicar Se me va a hacer el vídeo eterno Pero es que os lo tengo que explicar Estas judías Aquí se llaman Alubias extra No Aquí se llaman De carilla Sí Bueno Alubias carillas 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 Sí Bins En mi casa son las beans Porque es la De papá Las hace papá Pero escuchadme ¿Cómo os lo explico? Es que lo tengo un día Que voy a grabar a A Daddy haciendo las beans Porque no llevan nada Llevan tomate frito Cebolla Y beans Con un plantel Un plátano macho Que nos llamamos nosotros Que lo hace O bien cocido O bien Nos lo explico Oye No hemos probado Hacer el plantel Me gusta muchísimo Ya lo digo Nigerian I love Nigerian food Amo la comida No hemos probado Hacer el plantel En la airfryer esta No Hay que probarlo Luego Bueno he cogido Patatas Frescos Patatas frescas Igual 5 kilos Aquí todo es a lo grande Bueno Estos son cosas de higiene En plan suavizante Que lo usa la abuela Lava platos Y Esto que pone que es como el sanitol Pero valía La mitad 1,88 ¿No? Pues sí Y he dicho Bueno pues vamos a probar A ver si realmente funciona Igual que el sanitol Somos amantes del sanitol En esta casa Pero bueno Vamos a probar Para matar a las avispas Bueno No lo sabéis Pero es que el sanitol Matar a las avispas Como chulos Pura de patata Pura de patata La con la salchicha Cena riquísima Si lo haces con leche Mejor Y también sirve muy bien Como espesante Para las salsas En vez de maicena Pura de patata Espesa la salsa Fenomenal Y en cambio Café Importante Cualquier mamá De familia numerosa Que es el precio Mamá en general Yo creo No puede vivir Sin el café Bolsas de basura La que hace ruido Es mi hija Arroz Cuatro kilos En una semana Normalmente suelen ser Dos Lo que gasto Pero digo lo mismo Daddy Y Saran Y Daddy Necesita su arroz Como hago de mayo Como le cuido yo a Daddy Ahora que vengan los gentes A decirme que esto es machismo Sí, sí, seguramente En fin Huesitos de gallina Creo que son No, de pollo Has dicho carcasas De pollo Bueno, ah, pollo Igual Las congelo separaditas De una en una Y me sirven para lo que sea Para un calo Para un gris Para un gris Espaguetis Tengo todavía Un kilo de macarrones Por eso Solo compraba Un kilo de espaguetis Más La pasta de hoy Más Tómate triturado Que como os he dicho Aquí es fundamental Miel Para los desayunos De los chiquillos Para las tostadas Para las tortitas También me gusta mucho Con la ni Y un limpiamáquina Bueno, espera Porque hace falta Para limpiar El lavaplatos Garrafón de aceite De oliva gigante ¿Qué de oliva? De girasol Y es así de grande Uno Porque hago la mayonesa casera Porque hago casera En los bollos Porque hago caseras Cualquier tipo de repostería Entonces tiramos mucho Del aceite de girasol Y por eso Porque de oliva Si no le da mucho sabor Claro Es que el de oliva El problema es que Para ese tipo de cosas No me gusta Porque da mucho sabor Y a veces mata El sabor real De lo que estás haciendo Del bizcocho O de las galletas Entonces Normalmente el aceite de oliva Es para cocinar En plan rehogados Para las ensaladas O en crudo Para el pan Para las ensaladas Entonces por eso también Es más chico Vale Yo creo que tenemos todo Bueno la leche Que no os la he enseñado Pero he comprado La leche del mes Que son 12 cajas De leche Pero esa es para ya Todo el mes Porque así Me olvido del esto Ah y luego pasta china Bueno aquí se le llama Pasta china Que son ya pisoba Noobles Dependiendo de cada uno Le llamáis De una manera Esto es Para una vez 10 Saquitos Y yo creo que está todo ¿Cuánto me he gastado? Que esto es lo que más Oscar come la vida por dentro Pues en el Alcampo Hemos pagado Si no me equivoco 160 Hay que contar Que solo 40 Eran de la leche O sea que Poner 120 Realmente Si no ponemos Las 12 cajas mensuales O sea que es para todo el mes Unos 120 Y unos 30 40 160 Más o menos Redondeado No en el líder Han sido 30 Por eso 120 y 30 150 150 160 Sería lo que he gastado yo Y esto es una semana No pero esto es la primera semana Luego ya es gastar menos ¿Me vas a seguir interrumpiendo? Ah no Es que la abuela es así Acostumbraros Si vamos a hacer vídeos de Youtube Iros acostumbrando Deja de corregirme cada segundo Vale A lo que voy es que serán unos 150 160 euros Por una semana Hay semanas que son más Que es lo que intenta explicar la abuela Y hay semanas que son menos Porque hay cosas que me sobran O compro otra cosa que está en oferta Según va surgiendo el tema Pero más o menos suelen ser 100 150 por semana Sin contar la carne Que la compro a primeros de mes Que tenéis el vídeo en TikTok Que eso hago la compra ya de todo el mes Entre carne y pescado Y me gasté Pues creo que fueron 150 también 150 153 creo Vale, 153 Tampoco No he comprado huevos Porque los huevos Los tengo ahí de atrás Los compro en la casa de la carne De Villalba Gente, topete Ir a la casa de la carne de Villalba De Madrid Pero vamos Que sí Son unos 150 Entre carne del mes Y unos 150 O 100 Depende de la semana 150 por semana Incluso menos Claro, incluso menos Depende un poco De lo que tenga De lo que me sobre Yo En el menú que hagas Claro, el menú que haga Luego también me gusta mucho Ir guardando pocos, pocos, pocos Y tenemos, ¿verdad? En casa una cosa que se llama El día de sobras Que les súper encanta a mis hijos Entonces voy sacando Todo lo que me ha sobrado de la semana Hago a lo mejor un poco más de arroz Hago un poco más de pasta Y comen Como si fuera un buffet Que ellos dicen que es un buffet Esto es lo que hay En una familia De 8 ¿No qué de 8 y yo? Pues de 8 Bueno, ahora somos 10 Ahora somos 10 Si no, normalmente somos 9 Bueno, 9 Ya está ¿Veis? La abuela La abuela tiktoker La abuela youtuber Y la abuela cojonerer Ven aquí A presentarte A los amigos Les voy a decir Que yo también tengo Canal de tiktok Ya lo has dicho Porque se está grabando Ven aquí Es un poquito de cuesta La mujer tiene una edad Y la mujer Ella es mi mamá Soporte vital de la familia Yo soy tiktoker también No pongo casi vídeos Pero Y los que pone Tenéis que ver Por favor ir a verlos Pero solo para pasaros un buen rato Escúchame La otra pilar Luego papá no quiere salir Está ahí mirándome Con cara de asesino en serie Pero está ahí Di hola Por lo menos di hola Hola Vale, eso no es Barry White Él tiene que decir hello No es Barry White Es mi marido Que tiene la voz de Barry White No canta igual que Barry White Pero es mi Barry White particular Que muchas gracias Por vernos El vídeo va a ser eterno